Shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar el electo. Yo soy el hermano Malaga que es el campamento de la gran piedra molino con otra lección empezando con el libro de Apocalipsis capítulo 11 y versículo 11. Dice después de los tres días y medio el aliento de vida enviado por Yahweh entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y un gran temor cayó sobre sobre los que los veían. Ok y esto es exactamente lo que está pasando hoy en día si ese periodo de tiempo hablando de el tiempo que nosotros no teníamos esta palabra esta verdad. Si te dice que el espíritu de Yahweh fue enviado por Yahweh entró a nosotros y nos dice en el libro. Continúa. El libro de sabiduría de Solomón. Sabiduría de Solomón capítulo. 7 y 24 dice porque la sabiduría es más como como vedera que cualquier movimiento pasa y pasa por todas las cosas por su pureza. Hablando de la sabiduría dice porque ella es hablando de sabiduría ella es el aliento del poder de Yahweh y una influencia pura que fluye de la gloria del todo poderoso. Por lo tanto ninguna cosa profanada puede caer en ella. Ok entonces cuando leemos que 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 el aliento o sigue que el aliento enviado. Eso está hablando de que de esta sabiduría. Si. Ok. Dice y se levantaron sobre sus pies. Por qué porque hoy en día nos estamos proclamando quienes somos nosotros. Esto es sabiduría de Solomón capítulo 5. Y versículo 1 dice entonces el hombre justo se pondrá en gran audacia ante la cara de tal que lo han afligido y no han hecho ninguna cuenta de sus labores. Cuando lo vean se verán preocupados por un terrible temor y se sorprenderán de la extrañeza de su salvación mucho más allá de todo lo que buscaron. Y eso es lo que está pasando que hoy en día los hombres que ya va a elegido o a este llamado. Para entrar a este ministerio están proclamando la verdad están proclamando con gran firmeza con gran audacia como dice la escritura y delante de estas diferentes personas. Y dice que 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 ellos se verán preocupados por un terrible un terrible temor que es lo mismo que nos dice aquí. Si en Apocalipsis 11 dice y se levantaron sobre sus pies y un gran temor cayó sobre los que lo veían. Y por qué es eso porque ellos entienden que cuando nosotros estamos en nuestra mentalidad correcta. Ella está de nuestro lado. Aguántame. 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 Este es el libro de Judit. El libro de Judit. Capítulo 5. Y versículo 20 dice. Ahora pues, mi señor y gobernador, si hay algún error contra este pueblo y ellos pecan contra su Dios, consideremos que esta será su ruina y subamos y los venceremos. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros a caer de nuestro estado, de caer de la gracia de Yahabasham y Aboshay, entrando estas filosofías y diferentes cosas, que Yahabasham y Aboshay estuvieron enojados con nosotros. Pero ahora por medio del ministerio de la reconciliación, es como volvemos a Yahabasham y Aboshay y somos aliados a él y podemos estar en sus buenas gracias. Entonces hubo un periodo de tiempo donde no teníamos ayuda, no teníamos consuelo y ellos nos pudieron hacer lo que sea. Es por eso que pasó la esclavitud, ese tiempo de desolación y tales cosas. Pero dice que, dice, pero si no hay iniquidad en su nación, que pase ahora mi señor para que su señor no, o sea la que dice, pero si no hay iniquidad en su nación, que pase ahora mi señor para que su señor no los defenda y su Dios sea para ellos. Y nos convertirámos en un reproche ante todo el mundo. Entonces ellos saben que cuando nosotros estamos bien con nuestro poder, no pueden hacer nada contra nosotros. Y eso es el temor. ¿Por qué? Porque ellos entienden en estos últimos días que esto es el final. Como nos dice en el libro de Segundo de Estras, porque Esaú es el fin del mundo, pero Jacob es el principio de aquel venidero. Y estamos viendo el levantamiento de la nación de Israel empezando con la casa de David. Amos capítulo 9 y versículo 11 dice, En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, que es que es el electo, es el 144 mil y el electo. Dice y ceraré sus brechas, reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que ellos, escuchen bien, para que ellos posean, para que ellos posean lo que quede de don. Y de todos los pueblos sobre los cuales es invocado mi nombre, dice Yahawo, que hace esto. Y eso es lo que viene. La caída de Esaú edón, el levantamiento de Israel, el levantamiento de la casa de David. Y es lo mismo que nos dice en que. En el libro de Hechos, capítulo 15 y. Versículo 15 dice, Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que está caído. Reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor Yahawo y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Empezando con los profetas que están ahí profetizando. Los hermanos que están predicando esta palabra. Te dice en el libro de Isaías que va a haber tabernáculos en medio de Egipto. Hablando de estos diferentes campamentos. Hablando de donde mora la verdad. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo actualmente hoy en día. Es la restauración del tabernáculo del rey David. Regresando en esa mentalidad. Regresando ya. Levantándonos contra este mundo. Regresando y proclamando la venida de nuestro Señor. Regresando y proclamando la venida de nuestro misión. Virgen 58 y versículo 11. Se dice, Yahahu vasham ya vashai te guiará siempre y saciará tu alma en medio de los sequedales. Él fortalecerá tus huesos y serás como un jardín de regaído, como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarás a los semientos que estaban destruidos de generación en generación y serás llamado reparador de brechas y restaurador de sendas para habitar. Y eso es exactamente lo que queremos ser. En esa categoría queremos caer nosotros. Ser participantes de la restauración del tabernáculo de David. Sí, y ahora es el tiempo de trabajar. Te dice en el libro de Jaguías, si no estoy equivocado, dice, ahora es tiempo para que mueres en tu casa ahí aplastado, acostado, cuando mi casa está desolada, cuando está en ruinas. No, ahorita hay que trabajar, hay que edificar, construir ese tabernáculo y trabajar, porque cada uno de nosotros somos laboradores en este tabernáculo. Sí, cada uno agregamos nuestra piedra, cada uno ponemos un parte de cemento, cada uno pone su dos por cuatro, verdad? Estas diferentes cosas. Todos estamos echando mano para construir esto que es tan hermoso y ellos odian esto. Las naciones absolutamente odian ver nosotros en nuestra mentalidad correcta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es algo tan, tan grande? Sí, cuando te pones a pensar. ¿Por qué este? ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué este ministerio es tan hablado mal, mal de? ¿Por qué? Hombres que están reconstruyendo sus vidas, siguiendo a la, siguiendo a la Biblia, lo que dice, siguiendo Jehová Shem Yahweh Shai, empezando a limpiar sus dietas, su comportamiento, su carácter, sí? Está arreglando relaciones con familiares, con hijos, estos diferentes tipos de cosas positivas. ¿Por qué el mundo es tan contra eso? Contra nosotros diciendo que sabes que nosotros somos el pueblo santo de Jehová Shem Yahweh Shai. Porque ellos saben lo que viene. Ellos saben el precio que se va a pagar. Y esto, quiero agarrar esto, y con esto vamos a concluir la lección. Este es el primero libro de Maccabeos, capítulo 5, y versículo 1. Dice, ahora, cuando las naciones se enteraron de que el altar se había construido y el santuario renovado como antes, el santuario, que nosotros somos el santuario, es lo que nos dice, ¿verdad? El santuario, el templo, ¿verdad? Esto es el libro de... Primera de Corintios, capítulo 3 y 16. Dice, no sabéis que sois templo de Jehová. Y que el espíritu de Jehová Shem Yahweh Shai mora en vosotros. Entonces, nosotros somos el templo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice en Pedro? Esto es el libro de Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Dice, y también vosotros sed edificados. Escuchen bien, sed edificados. Para eso estamos, para edificar los unos a los otros, que es construir. Construir un edificio es edificado, es construido. Dice, como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Jehová por medio de Hamashiach. Jehová Shai. Ok. Somos una casa espiritual. Somos ese templo, ese santuario. Entonces, hoy en día, ¿verdad? Esto es en el libro de Macabeos, pero hoy en día está pasando lo mismo. Que apenas vamos a entrar, Dios mediante puede hacer una lección, pero estamos entrando en la fiesta de dedicación o Hanukkah, como le dice el mundo, ¿verdad? Hanukkah, Hanawak. Que es un tiempo bien hermoso y hoy en día estamos haciendo lo mismo. Dice, ahora, cuando las naciones se enteraron, ¿por qué? Porque las naciones nos odian, ¿verdad? Cuando las naciones, especialmente esa Uedón, dice, cuando las naciones se enteraron de que el altar se había construido, y el santuario renovado como antes, les disgustaba mucho. Por lo tanto, pensaron en destruir la generación de Jacob que estaba entre ellos, y así comenzaron a matar y a destruir al pueblo. Y lo que se viene es que la angustia de Jacob es exactamente lo mismo. Esta gente odia que nosotros estemos haciendo eso. ¿Sí? Pero como siempre, nosotros sabemos el final. La victoria viene. Y esto es exactamente lo que debemos de hacer. Y el privilegio de que nosotros estemos haciendo ese trabajo en la posición que nos tiene, es una bendición. Dios mediante, espero eso haya sido edificante. Le doy toda honra, gloria y alabanza a Doble honor a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra molino. Y hasta la próxima vez. Shalom.